Hola, empezamos el tema número uno, modelos de gestión del riesgo de la seguridad de la información. Es importante que en esta lección conozcamos las características del modelo de gestión de riesgo. Contribuye a la organización en la identificación de sus activos de información con que cuente, asimismo conocer los riesgos inherente a ellos. Además, permite establecer métricas que permitan medir cuantitativamente el valor del riesgo, conocer las vulnerabilidades, así como establecer controles necesarios que permitan proteger dichos activos de ataques o amenazas de seguridad y establecer controles que permitan hacer frente a los riesgos que se presenten. El desarrollo de los modelos personalizados de gestión de riesgo se apoyan normas y o metodologías de gestión, como la ISO 31000, ISO 27005, MAGRIT, COSO, entre otras. Los modelos de gestión de riesgos analizados se caracterizan por tener algunos procesos comunes como establecimiento del contexto, definición de alcance, identificación de activos, riesgos, identificación, análisis y evaluación de riesgos, declaración de aplicabilidad, tratamiento de riesgos, revisión del cumplimiento, medición, medir eficacia de controles, acciones correctivas, registro e informe, monitoreo, seguimiento y revisión, y comunicación y consulta.